Este es Roque, Martín, Chobala, jugando ante Ezequiel Urresta Rasu, la tercera categoría del abierto de Rotterdam. Es una noche calurosa, tal vez complicada por la demora que los lleva a jugar en este horario, a casi las 11 de la noche arrancaron y ahora están, hace un rato, pegándole en un partido que a la primera vista parece de fondo de cancha, entretenido por la devolución de ambos. Bien trabajado, en el sentido que ambos se buscan, si pueden en el drive, pero para cerrar trabajan al revés e intentan molestar Martín, o Roque Martín, como quieran decir, ayer perdí un partidazo también de casi 3 horas. Armando Bianco, jugando increíble porque lo tenía para ganar y se le escapa un Bianco que este año está fino, sobre todo regular. Y así que ahora Martín restará su asiento en un partido entretenido al menos, poniendo garra. Lo vemos ahí, lo escuchamos ahí, poniéndole buena disposición a su juego. ¡Gracias! 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 Bien jugada por el restaurante. Un partido, es aquí el que hizo bien las cosas, aceleró sobre el revés y lo fue a buscar rápido la red. Luego con la volea, un muy buen punto. Podrá mantener vivo su saque. La bola que se bancha Bien corrida igual Eso habla del fair play De Martín Que no La corrió Por nada, sino que llegó hasta ahí Y pudo cantar claramente afuera La bola que se va Le queda larga De nuevo en igualdad Presiona bien Martín de nuevo En este caso la red no le salió ese que Deja al borde El quiebre De nuevo Al chocolate Deja de chocolate y escocciola Ahora sí, quebra nomás Nosotros dejamos la cancha B de Pascotenis Los circuitabotanis.com Leandro Ferrari